Las condolencias del rey Juan Carlos al enterarse de la muerte de María Teresa Campos. El pasado domingo, 3 de septiembre, María Teresa Campos, 82 años, fue ingresada al hospital Fundación Jiménez Díaz por una insuficiencia respiratoria aguda y, después de dos días, falleció arropada por sus seres más queridos. Lo cierto es que la muerte de la octogenaria trajo consigo diversas reacciones no sólo en el mundo de la comunicación, sino también en todas las esferas sociales. Sin ir más lejos, es preciso destacar que hasta el mismísimo rey Juan Carlos, 85 años, reconoció que se trataba de un día muy triste y, por ello, no dudó en sumarse a los rostros más conocidos del panorama social, cultural que han enviado sus condolencias de forma pública a la familia de la que fuera la reina de las mañanas. El rey Juan Carlos lamenta el fallecimiento de María Teresa Campos. Si bien su majestad se encuentra en Reino Unido, debido a su participación en el Mundial de Vela, no tuvo problema alguno en atender amablemente a los periodistas del programa de verano para dar el pésame tanto a las hijas de la longeva periodista, Terelu Campos y Carmen Borrego, como a sus nietos y a su círculo más íntimo. Pobrecita, un saludo muy fuerte a la familia, me acuerdo mucho de ella. El rey Juan Carlos dejó caer ante las cámaras de dicho plató que estaba al tanto del fallecimiento de María Teresa Campos y que lo lamentaba profundamente. En ese sentido, no tardó en enviar un mensaje de ánimo y fuerza a uno de los clanes más famosos de España, siendo el único miembro de la realeza que se pronunció, hasta ahora, al respecto. Jugó un rol esencial. No debemos olvidar que la abuela de Alejandra Rubio jugó un rol esencial a la hora de descubrir y mencionar sin miedo el nombre de su entonces colega, Leticia Ortiz, tras animar a su hija Terelu Campos a desvelar en Telemadrid quién era la mujer que enamoró a Felipe VI.